Hola que tal, el día de hoy pues vamos a analizar un sistema denominado masa resorte y amortiguamiento y vamos a analizar para este caso pues un amortiguador con el resorte de un auto por ejemplo aquí pues tenemos esta foto sacado aquí de AGE y tenemos el amortiguador que es la parte central y tenemos un resorte de tipo helicoidal, aquí tenemos pues algunas características, tenemos algunos tipos que características tiene un resorte pues como el diámetro exterior, denominado aquí con la letra D el diámetro interior, la parte central del resorte y vamos a tener diferentes tipos de asentamientos donde aquí tenemos el resorte de forma plana para esta y este pues tiene como una pequeña saliente entonces va a depender del tipo de resorte ¿qué más podemos observar? existen tablas por aquí se maneja una constante, constante de resorte y para este caso nos indica 0.254 N por milímetro y para ello pues vamos a hacer un modelado en matemático y hacer un breve pues análisis del sistema masa resorte amortiguador por aquí tenemos esta parte que nos representa el resorte y lleva una constante si esta constante pues es del resorte por aquí tenemos pues la representación del amortiguador y aquí tenemos una constante de amortiguamiento aquí tenemos Y es decir que si nosotros a través de esta masa le aplicamos aquí una fuerza esto va a tender a comprimir el resorte y hacer funcionar aquí el amortiguador y se va a desplazar cierta distancia sobre el eje Y en este caso para este sistema resorte amortiguador y masa ¿qué es la masa? pues puede ser el peso del auto y de las personas que lleven en la parte de arriba entonces vamos a analizarlo a través de un modelado en matemático ¿qué necesitamos para ello? vamos a hacer este modelado K representa el resorte esta parte donde tenemos C el amortiguador su constante y tenemos dos fórmulas para ello tenemos dos fórmulas una que se le llama F que es la fuerza fórmulas para calcular la fuerza ¿en qué se diferencia un resorte de un amortiguador? en las constantes cada una tiene una constante para este fórmula que tenemos aquí es para un resorte helicoidal depende de su diámetro ¿qué es el diámetro? para ello representa el diámetro del alambre es decir todo esto que va girando lleva una especie de alambre que se le llama y son de varios diámetros que es un módulo cortante cuando en este caso le aplicamos una fuerza tiende a ser girar parte de ella en el resorte diámetro exterior y en el número de efectivo de vueltas del resorte luego tenemos aquí el amortiguador el amortiguador va a depender de la constante C y depende de la viscosidad dinámica en este caso hacemos referencia a esta D para esta figura que en este caso sería el diámetro de un pistón esta D pequeñita que vemos aquí o de minúscula es el diámetro por donde se va a desplazar el fluido si en este caso si tuviera algún aceite o algún líquido por ahí va a tender a fluir y aquí es donde nosotros vamos a ver una de las diferencias entre un resorte y un amortiguador el resorte tiene que ver prácticamente con la rigidez por aquí lo tenemos esta constante K que es la rigidez pues básicamente es un parámetro que define la oposición a ser deformado cuando se habla de materiales como los metales es decir si nosotros decimos que un material es muy rígido entonces es difícil de deformarlo ya sea estirarlo o comprimirlo en este caso los resortes se someten a compresión y a estiramiento entonces entre más rígido sea va a costar más trabajo ya sea estirarlo o comprimirlo sus unidades son newton por metro es decir que por cada unidad de fuerza en este caso newton se va a estirar una cierta distancia por ejemplo si nosotros tuviéramos 10 newton por cada metro significa que vamos a deformar este material un metro por cada 10 unidades de fuerza aplicada entonces eso tiene que ver con la rigidez cuál es la diferencia entre el amortiguador tenemos algunos parámetros del amortiguador como la viscosidad dinámica en este caso el diámetro del pistón y su longitud la longitud por aquí la podemos ver aquí tenemos el diámetro la holgura entre el pistón y el cilindro y la velocidad del pistón entonces cuál es la principal diferencia entre un amortiguador y un resorte que en el resorte necesitamos la rigidez es decir necesitamos aplicarle cierta fuerza para poder comprimirlo o estirarlo en el amortiguador tiene que ver con un fluido ¿sí? que va a circular por estas pequeñas cavidades y básicamente tenemos la constante C que es un parámetro que trata de explicar la disipación de energía debido a los esfuerzos que pueden ocasionar un fluido y a través de la fricción pues frena el movimiento del elemento en movimiento entonces nosotros tenemos aquí por ejemplo la amortiguación de un carro cuando pasamos por zonas rugosas disparejas este tiende a comprimir o a estirar el resorte entonces trabaja en conjunto con él el resorte ¿sí? ¿cuál es la diferencia? que el resorte debido a su rigidez va a tender a comprimirse o a estirarse ¿y qué va a ser el amortiguador? pues básicamente a través de orificios internos que tiene el propio amortiguador va a dejar pasar o circular un fluido de tal manera que debido a la fricción al bajo o al pequeño orificios que llegan a tener entre pistón o dos cámaras diferentes eso va a ocasionar que el movimiento ¿sí? aquí podemos ver una forma de onda este movimiento tiende a disminuir con el tiempo llegando a un punto donde se vuelva cero entonces este es para un sistema amortiguado es decir que si nosotros tenemos este tipo de movimientos va a llegar un momento donde se estabilizan y ya no hay una oscilación ¿qué pasaría si no teniéramos un sistema no amortiguado? pudiera estar de manera indefinida ¿sí? estando haciendo este movimiento de tal manera que los cambios de la velocidad de compresión estiramiento no sean tan previsibles y puedan ocasionar movimientos demasiado bruscos entonces el amortiguador ¿qué es lo que nos va a hacer? pues trata de reducir esos movimientos de tal manera que lleguen a un punto donde se llegue a estabilizar nuestro sistema que esté oscilando en este caso si hablamos de un sistema de resorte amortiguador para un auto pues vamos a tener un movimiento oscilatorio si es puro resorte esto se vuelve no predecible bastante un movimiento errático que si llega a un punto al cero disminuye a cero pero es menos la absorción de energía a través del resorte es menor que si nosotros tuviéramos un sistema amortiguado sistema amortiguado por aquí podemos ver la forma de onda lo que va a hacer es disminuir esa oscilación pasado un periodo de tiempo obviamente hay sistemas amortiguados sobre amortiguados eso va a depender pues de las condiciones del problema el tipo de amortiguador por este caso pues tenemos esta pequeña aplicación esta pequeña este pequeño dibujo y entonces la principal diferencia entre un resorte y un amortiguador es que en esta utilizamos la rigidez del material para disipar parte de la energía del movimiento oxilatorio que va a pasar para un amortiguador este va a utilizar la velocidad a través cual se llega a desplazar el ruido de una cámara a otra y nos utiliza en este caso pues la rigidez del material por lo que pues aquí tenemos un sistema denominado masa resorte amortiguador que posteriormente pues vamos a estar realizando pues algunos cálculos para ver el comportamiento de cada uno de ellos 됐 juntos o